¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de la próxima bestia que va a tener Ferrari y como dice la pregunta del título, el sustituto de la Ferrari, bueno, como sabemos la firma automovilística italiana, quiero decir ya trabaja en una novedosa máquina Hypercar que va a tomar el relevo del modelo híbrido que tenía como potencia 900cb y bueno, me imagino que este modelo también va a ser híbrido porque como sabemos todos, a partir de este momento todos los modelos de la casa automotriz italiana Ferrari van a ser híbridos y se espera que para después de 2025 tenga por fin su primer modelo 100% eléctrico y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en lo referido a novedades se puede decir que el año 2020 fue un año totalmente tranquilo para la automotriz italiana Ferrari en comparación con el año 2019 que dio el debut de nuevas máquinas de lujo como el SF90 Stradale, de este se van a fabricar 500 ejemplares, el Roma y el F8 Tributo, por nombrar algunos sin embargo, la firma automotriz italiana con cuartel general domiciliado Maranello terminó el pasado ejercicio con fuerza porque su modelo SF90 Spyder como sabemos es la versión descapotable del mencionado SF90 Stradale vio la luz de manera pública después de diversos avistamientos de prototipos todas indicar que el siguiente automóvil será el puro sangre o tal vez no porque los de la marca con cuartel general domiciliado Maranello ya trabajan en su próxima máquina bueno, se dice esto ya que los agentes secretos apostados en distintas locaciones dentro de Europa incluyendo Italia, obviamente o sea, los que son de este medio, Carandriver España han capturado una misteriosa unidad camuflada por las calles de Alemania por lo que no hace creer a todo el mundo que la casa automotriz italiana ya está trabajando en una nueva máquina Hypercar ya ha habido prototipo de un novedoso automóvil super deportivo híbrido de Ferrari que se va a ubicar por debajo del modelo SF90 Stradale pero la máquina que está en las imágenes junto con esta información de la cual estoy hablando ahora parece ser muy probable el sucesor del mencionado la Ferrari que formó parte de la Santa Trinidad de las máquinas Hypercars junto a otros modelos de la década anterior como el Porsche 918 Spyder o el McLaren P1 bueno, el prototipo parece ser una mula de prueba basada en el vehículo la Ferrari Aperta con algunos cambios de diseño que llamaron bastante la atención se dice esto ya que posee una parte frontal bastante cambiada aunque los grupos ópticos siguen siendo los mismos con unos parachoques totalmente novedosos que poseen unas entradas de aire distintas así como un capó que prescinde de la prominente apertura de ventilación también se modificó la línea al techo y también existe una nueva cubierta de lo que es el profulsor ya que este vehículo también tiene motor central trasero sin olvidarse tampoco de unas llantas que tampoco poseen una configuración monotuerca sino que utilizan un esquema más normal con cinco tuercas los detalles de los detalles del tren motriz o sea el motor siguen siendo un total misterio pero la pegatina triangular azul sugiere que este auto que este automóvil también está electrificado no sé si será un híbrido o un eléctrico esto no es sorprendente si se tiene en cuenta que tanto los automóviles la Ferrari como ese fenómeno Estradale poseen trenes motrices 100% híbridos bueno cuando era nuevo en el año 1013 la Ferrari tuvo como potencia 963 caballos a partir de un bloque el tipo B12 electrificado que tenía como cilindrada 6,3 litros por lo que su sucesor debería tener más de 1000 se ve como potencia porque los estándares actuales aumentaron de manera significativa desde aquel entonces bueno por lo general la marca Ferrari lanza una nueva máquina Hypercar cada 10 años por lo que hay que por lo que se puede esperar la presentación de este automóvil entre los años 2022 o sea el próximo o el antepróximo que es 2023 hay que estar atentos a los se va a estar atento ante sus ante sus próximos movimientos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao